Templo de la Purga-Sao y mi nuevo superviviente J.J.J. Nuestro Jeff Johansen No, yo no soy ese, lo siento ahora Estoy en el saque Yo estoy haciendo cositas Cosas nazis Con la otra Kate Jenson Madre mía, ya se me ha gastado la caja de herramientas, loco A.K.A. C.Hansho Ese ruido me suena Ya se me ha gastado la caja de herramientas El Oni Hostias Pues voy más para él, eh La ha dado a A.K.A. de J.A.N.S.O Si, se lo tengo aquí atado Lo sigo haciendo el ganador Lo veo correr Detrás de A.K.A. de J.A.N.S.O Llevo la mitad, ¿cómo vas? Llevo casi tres cuartos Espero que no venga para acá Y el otro, el legendario Ha fallado un golpe Legendario no sé, conmigo no está Ok, es posible que está haciendo otro generador Y tengamos tres generadores en un trato Es posible que me lo haya traído Y no pueda hacer más generadores No Pues creo que está persiguiendo Le haya pasado un poco de mí Y lo voy a terminar Pero me lo ha traído Joder, y viene otra vez para acá, tío Mira, ahí entra el S.A.K.A.N.S.O Uno ¿Qué quieres que te cure? Pero si viene para acá es un normal Pues no, le ha pegado el legendario Está por ahí Dos Voy a acercarme a donde estaba el legendario A ver si Ahí, diganlo, no lo veo ¿Terminaste un generador el tuyo? El mío no está terminado ya ¿El que es eso ese que está derecho? Claro, ese es el mío Legendario lleva ni la mitad Estoy en él, ahora ¿Vais a bajarlo? No debería, pero voy a bajarlo Bájalo que está aquí Donde estoy yo persiguiendo a este Ah, vale, la baja ya Sí, claro, sí Te estoy curando ya Estoy yo en el generador este Eso, salta a la ventana que haciéndolo ruido Te has presionado, tío ¿Te has chocado? Te lo me estás persiguiendo Pero no salgas haciendo el low mode, tío Es que te quedas ahí Es que eres muy tonto, ala Porque venía con el poder cargado y me metió para que no me dé Pero claro, sale la cámara lenta Le voy a pegar al generador Dale un toque ahora Creo que va persiguiendo a la otra Cuálgame Qué guapo que está eso, eh Imagínate que ahora son Tres minutos de gancho roto Hombre, eso me viene ahora mismo bien a mí Que tengo cosas de esas Tres minutazos, tío Es una barbaridad, o sea Está muy roto esto Y me falta, chicos, una habilidad que es Que cuando alguien me descuelga o yo descuelgo O alguien me cura o yo curo Puedo ver su aura todo el rato Hasta que el asesino me cuelgue All night long Night no night no na Eso era all night long Ya veo que estoy cantando yo la canción Pero bueno, da igual Deja de dejar a la camarca Aquí hay un ganador ¿Dónde? Están ahí ¿Hacemos ese? Sí Pues viene para acá, ¿no? Sí Se ha ido Eso para qué Cago en la puta Porque me creía que Que me va a dar tiempo Y me convierto ahora mismo en la obsesión Vente aquí al palé Ah, no, no hay palé Vale, no te vayas a ningún lado ¿Dónde vas? A intentar algo No, no me va a salir ese algo Si te pones en medio Si te pones en medio ahora ¿Para qué? ¿Para que me dé una hostia Y tampoco te puedo bajar? Tengo el puto caballo A ver si me pones para allá Que estoy aquí Ya, estás a medio centímetro del ganchón Pero bueno Se va a quitar el este No me baje todavía Ya, ya, no Estoy aquí Tres, dos, uno Bájame ya Si quieres ¿Sí? No, 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 no No, no Uff Casi Mira campeame un poco más Me ha visto Es que te tengo que bajar, tío Es que te tengo que bajar Pues se viene para acá Da igual Pero me pongo yo en medio Y por lo menos uno de los dos se salva Mi compañera me baja Gracias Supongo que te vuelve allá Supones bien Podría venir a bajarme alguno Me te va a curar Te está curando la sana Y la otra también se está curando Eh, ¿qué? Yo estoy solo Ah, pues entonces la sana Te va curando la otra Creo que viene a por mí La Es que es tu segundo cuelgue Sí Es verdad Las dos pareceres inútil Te de acuerdo, dale Es un generador aquí AK de Hansho Vaya ¿Está visto? No Nos ha puesto el poder Y viene para acá Vale, se va Estaba el generador conmigo Acabo de romper este Está dando vueltas aquí En este generador Donde estábamos nosotros antes Estamos aquí Estamos aquí La Kate y yo Esta no es la Kate Es la Kate La que llevas tú Sí Joder, creo que está justo encima de mí Mmm, eso es malo Siendo monstruo Siendo ese monstruo que es No quiero estar encima de ti Dudo que pudiera estar debajo Calla Un hecho de la alma ha salido Pues como otro generador ¿Y dónde está? Pues bastante avanzado Pero viene Vale, no viene Terminadlo vosotros Mientras se ve con esta Vaya Una ahí Y la otra puerta Ahí Vamos a la que más lejos está Una puerta Es la de donde está ese colgado Pues acaba de decir Y a la otra Es la que estoy yendo yo No he podido usar distorsión Porque no lleva Para el tejido ¿Estás aquí en la puerta? Estoy justo encima Mirándolo Yo estoy aquí escondido Esperando a que venga Porque va a venir seguro ¿Está por ahí? No, no sé Voy a bajarla Y vamos para allá, ¿no? ¿Está abierta la puerta? No Y viene para acá Viene para acá Y yo estoy muerto Ya, bueno Se va Para la otra puerta ¿Dónde estás? La puerta Ya, pero no la veo No veo a la puerta Ah, vale ¿La abres? Cuidado que viene otra vez Creo Es que yo no me la juego Que estoy muerto Eso, tú has ruido por aquí Pero no la abres ¿Abrela tú? Está medio abierta ya Ya, pero ¿dónde estás? ¿Estás ahí escondido? En lugar de abrirla Que no hay nadie Increíble, de verdad No me fiaba, tío Que con el poder me matan con un golpe Y necesito escapar para la misión ¿Nosotros qué? ¿Escapan? No sé dónde están ¿Ese ahí? ¿O te haces la pregunta? ¿A dónde la lleva? Hostias ¿Abajo no llega? No, ha hecho la ancho Vale, sí, sí, sí Creo que me ha visto Creo bien ¿Legendario vamos o qué? Viene Viene por ahí Venga, dame que me tengo que sacar la misión, porfa No sé si me he contado esa Pero bueno ¿Queréis punta? ¿Queréis punta? Vale Salgo yo ¿Hacemos bodyblock? Ok, desperta Madre mía Desperto en experto Y me comes un huevo Perfecto ¿Me ha sacado yo la misión, por favor? Creo que sí que me faltaba una solo Por escapar Espero que se la me saca también Y... ¡Sí! Perfecto Me ha pasado la misión Vale Malgo yo también Me la saqué Vale, yo también me la saqué